Los logs coloridos de Amalia de Orange Máxima Zorregueta para su viaje a Aruba. El viaje que la familia real de Países Viajes realizó al Caribe tiene tintes históricos debido a que se trata del primero en el que Amalia, la hija de Máxima Zorregueta y Guillermo de Orange, hace desde que cumplió su mayoría de edad y se convirtió oficialmente en la heredera del trono. Los tres se han mostrado muy naturales a lo largo de todo el recorrido, conociendo las culturas de la zona y disfrutando del contacto con los habitantes. Hasta se los vio bailando con una comparsa en Aruba, lugar en el que se puede decir que desplegaron todo su glamour. Madre e hija dieron la nota con cada uno de los acertados logs y accesorios que eligieron para esta gira internacional. Hay que destacar que en el marco de una recorrida por una plantación de aloe vera, las royales se llevaron todas las miradas por los conjuntos llenos de color que eligieron. La argentina lució un vestido de corte midi de natan en tonos rosa, celeste y amarillo pastel que ya se había puesto en otra visita que hizo a ese parte del planeta en el 2013. Combinó con un tocado al tono, pulseras de plata y guantes en tono ocre que luego se sacó por el calor. Por su parte, la princesa confirmó ser una digna sucesora de su regueta al portar un look super juvenil, fresco y a la moda. Optó por hacer el recorrido con un pantalón blanco, una blusa verde, el tono más top del 2022 y 2023, y unos llamativos aros naranjas. Ambas portaron lentes de sol y no tuvieron problemas en poner manos a la obra y conocer cómo es el trabajo en esa plantación, cortaron hojas de aloe vera y aprendieron cómo es la tarea que hacen cientos de personas en Aruba. En uno de sus primeros recorridos en ese continente, la princesa eligió un vestido midi con estampa floral. Pero los accesorios fueron los que se llevaron toda la atención, el más característico fue el bolso mini de la colección Esmeralda Primavera Verano 2022 de Marina Rapael de 850 euros. Se trata de una pieza con cuero de napa cortado a láser, detalles de metal y una bolsa de lona extraíble. Además, Amalia dejó ver una pulsera que tiene con su nombre tallado. A la hora de hablar de otra joya, en su mano derecha lució un anillo de aguamarinas y diamantes que sus papás le regalaron cuando cumplió 15 años. En la mano izquierda portó una pieza de oro que no está registrada entre sus accesorios más populares.